Hola amigos de Kiwi Limón, estoy muy contento de estar con ustedes, soy el chef Irving Quirós y hoy les voy a mostrar hacer una verdadera rosca de reyes, vamos a hacerla en vivo y la receta es muy sencilla, aquí los ingredientes vamos a comenzar utilizando harina de trigo la harina de trigo hay que utilizar harina de la que encuentran en el supermercado la verdad que no es importante una marca de harina para reconocer una buena harina solamente hay que presionarla y que se vea un terroncito de esta manera, con esto está perfecto vamos a hacer un volcancito, vamos a colocar en el centro sal vamos a mezclar la sal a que se disperse un poco y en el centro vamos a colocar un ingrediente importantísimo en la panificación que es la levadura en polvo, aquí la vamos a colocar y ahora vamos a colocar un poquito de líquido que en este caso es leche esta receta la pueden encontrar ustedes en el sitio web de kiwilimón.com ahí van a encontrar toda la receta para que cada vez que la quieran hacer les va a quedar estupenda vamos a ir mezclando un poco la leche vamos a ir agregando harina de poco en poco un poco más de leche y este es un buen momento para ir agregando los huevos vamos a recordar que en panadería cada huevo pesa 50 gramos entonces en este caso son 150 gramos de huevo vamos a utilizar 3 piezas no es necesario sacar la báscula para pesar el huevo agregamos un huevito los huevos siempre que sea huevo fresco chef nos mandan saludos desde Texas, Guatemala, Lima, Veracruz, Jalisco que te conocieron en Mexipan eres un excelente chef panadero y nos preguntan cuál es la diferencia de agregar un huevo aparte o juntos mira realmente saludos a todos la verdad que increíble estar aquí con toda la gente no se pierdan Mexipan este próximo año que viene va a ser en agosto ahí nos vamos a volver a ver la diferencia de agregar un huevo a la vez o agregarlos juntos yo prefiero agregarlos honestamente juntos y siempre en un medio líquido nunca agreguen el huevo con la harina porque el huevo tiene una parte grasosa que es la yema de huevo y la yema de huevo va a ser unos grumitos que no se los vamos a poder quitar ni con el amasado ni con la fermentación entonces siempre el huevo en un medio líquido y ahí vamos a ir agregando los ingredientes de poco en poco pero el huevo siempre es un ingrediente que tiene que ir desde un principio hay personas que hacen panadería que ponen por ejemplo el huevo o la sal en la leche y al final le van poniendo leche de poco en poco y cuando no agregas la cantidad de leche porque tu masa está en su punto nos queda el pan sin leche perdón sin sal, sin vainilla y sin un huevo entonces yo recomiendo todos los ingredientes por aquí entonces vamos a seguir aquí amasando de poco en poco seguimos mezclando con un poquito de leche siempre la cantidad de leche va a depender de la calidad de tu harina si tu harina está un poquito más reposada, un poquito vieja o un poquito guardada por ahí va a necesitar un poquito más de líquido de hidratación y también la temporada del año que hagamos el pan va a ser importante entonces en este caso vamos a ver como nos va a ir absorbiendo nuestro líquido tenemos un poquito de vainilla vamos a agregar la vainilla y ahorita que tengo todas las manos limpias voy a usar la ralladura de una naranja entonces aquí vamos a usar este artefacto que es maravilloso para rayar la naranja que solamente se le quita la cascarita ya empieza a oler estaría padrísimo que ustedes estuvieran oliendo desde sus casas vamos a utilizar toda la ralladura de una naranja está muy bien si no tenemos este tipo de rallador ¿podemos utilizar un rallador de queso? sí, claro que podemos usar un rallador de queso de los que tenemos de esos que te rompen los nudillos pero desde luego que podemos usar cualquiera un set de bartender cualquier cosita o si no, con un pelador podemos quitarle la piel y luego la cortamos muy finita para que no nos quede gruesa pero la naranja le va a dar un gran sabor a la rosca de reyes vamos a seguir agregando líquido de hidratación aquí nos damos cuenta que nuestra masa está todavía un poquito seca esto es por la calidad de nuestra harina es algo muy bueno, es una cualidad entonces vamos a agregar más leche este es un buen momento para agregar la mantequilla vamos a poner mantequilla vamos a ir amasando vamos a ir integrando los ingredientes de poco a poco y también vamos a agregar la totalidad de nuestra azúcar cuando agregamos nuestra azúcar a nuestra masa la masa empieza realmente a suavizarse como que se aguadara lo que está pasando es que empieza a haber una fermentación y la fermentación finalmente están respirando las levaduras y esto hace que la masa se aguade entonces aquí ya tenemos una masa totalmente hecha y vamos a comenzar en este momento con el amasado en esta masa le hace falta un poquito más de líquido de hidratación vamos a agregar un poco más de leche entonces el único ingrediente del panadero que podemos agregar más o menos es el líquido de hidratación y siempre va a depender de la calidad de tu harina o de la época del año donde estés haciendo el pan Chef, dos preguntas Diana nos comenta que se puede hacer una esponja antes sí, claro, es una pregunta muy interesante ¿qué es una esponja? básicamente una esponja es una masa madre es mezclar un poco de levadura de tu receta que tienes toma un poco de harina la levadura, un poco de líquido y hace una masita y esta masita hay que dejarla reposar entonces las levaduras van a estar trabajando mucho antes de que mezclemos la masa y podemos dejarla desde media hora unas dos horas y si nosotros hubiéramos hecho una masa madre en este momento agregáramos la levadura tendríamos una fermentación mucho mejor y un pan con mejor sabor entonces esto es como más de expertos pero desde luego que podemos hacer una esponja con la misma cantidad de levadura no le quiten más no le quiten menos solamente la misma cantidad de levadura aquí tenemos ya la masa bastante bien hecha si se fijan ya la masa está bien un error que hacemos siempre en panadería y que lo hace todo mundo es que cuando empezamos a ver que la masa está un poquito húmeda o que la masa le falta un poquito de amasado siempre recurrimos al gote de harina y le ponemos harina y harina y harina y eso es un gravísimo error porque no es gravísimo error pero lo que estamos haciendo es que después de agregarle 8 puños de harina 7 puños de harina le estoy poniendo imagínense 300, 400 gramos más de harina mi receta y al final la masa se queda baja en sal baja en mantequilla baja en azúcar baja en vainilla y queda una masa bastante desbalanceada y la masa nos va a saber completamente deja de saber rico y va a saber completamente harina entonces creo que aquí lo que es importantísimo es el amasado en este caso estamos utilizando como líquido de hidratación leche entera el líquido de hidratación puede ser agua puede ser inclusive pulque puede ser cualquier ingrediente que sea líquido para formar masas hay panes que se hacen a partir de vino tinto hay unos que usan agua mineral hay otros que usan algún refresco entonces el líquido de hidratación es el ingrediente necesario para que puedas unir la masa pero en este caso es leche entera y vamos a recordar que es mejor utilizar la leche entera en la panadería porque si usamos una leche deslactosada una leche que no sea leche entera realmente lo que está pasando es que las levaduras necesitan la lactosa que es el azúcar de la leche para fermentar y al quitarle de repente la lactosa pues estamos utilizando no es bueno vaya utilizar sustitutos hay que utilizar leche entera en la elaboración de panadería vamos aquí a empezar a amasar muy bien fíjense como aquí la masa no tiene nada de cuerpo esta es una masa que en sus casas la van a ver así parece que no tuviera remedio esto lo que necesita realmente es amasado nada más y el amasado se lo vamos a dar conforme al trabajo el propósito del amasado es integrar la mayor cantidad de ingredientes por medio de fuerza hasta obtener una masa elástica y resistente hay varios tipos de amasado un tipo de amasado es trabajarlo así como si estuviéramos lavando la ropa así tal cual este es un muy buen tipo de amasado y en tiempo real este amasado nos tardaría alrededor de unos 30-35 minutos depende de la calidad de tu harina si tenemos una harina con alta proteína con una alta cantidad de proteína vamos a tener un amasado menos prolongado obviamente esta receta de rosca de reyes también podemos hacerla en máquina si tuviéramos una batidora que aquí la tenemos pero quiero mostrarles como hacer el pan a mano podríamos trabajarla a unos 10-15 minutos y también va a funcionar muy bien les voy a mostrar un método de amasado muy fácil que es el método de amasado que se llama amasado de corte en donde realmente no nos vamos a cansar tomamos nuestra raspa de plástico tal cual como está y vamos a cortar un poco de esta masa le voy a pasarla de este lado vuelvo a cortar de este lado y vamos a repetir este procedimiento esto estoy cortando 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 como que corto y todo lo voy poniendo en un solo lado lo regreso nuevamente y vuelvo a hacer esto corto y lo pongo aquí corto y lo pongo aquí este amasado la verdad es que no me voy a cansar y es está siendo como si estuviéramos trabajando una masa con máquina y es sorprendente que después de darle unas 5 o 6 vueltas la masa cambia de una manera tremenda jefe decirles que tenemos un concurso ¿cierto? no, ¿de qué me hablan? no, no es cierto sí, tenemos un concurso estén atentos por favor a la receta porque al final de que presentemos la receta y nuestra rosca de reyes tenemos grandes sorpresas para ustedes aquí seguimos amasando vean como ya la masa está cambiando de forma parece que no pero es verdad si estuvieran aquí estarían para constatarlo está cambiando de forma algo que siempre hago yo en mis clases yo me dedico a hacer muchas muchas clases de panadería soy un chef que me gusta mucho la educación siempre estoy dando clases y algo que yo siempre les digo a mis alumnos es que imagínense en el momento del amasado ahorita me está viendo mucha gente cada uno de ustedes les doy un chicle un chicle pongan su mano por favor pon tu mano les voy a dar un chicle a cada uno de ustedes pónganselo en la boca a la de tres una, dos, tres empezamos a masticar el chicle se está rompiendo la cáscara de azúcar sabe a hierra buena está rico ¿quién de ustedes en casa me puede hacer una bomba? una una bomba de aire con el chicle nadie ¿por qué? porque realmente necesitamos masticar para que la masa quede perfectamente suave o el chicle esté perfectamente suave y al momento de soplar me retenga el aire lo mismo va a pasar con la masa de pan es importantísimo el amasado porque con el amasado voy a lograr una masa elástica resistente que va a retener el crecimiento del aire producido por la fermentación entonces si yo no soy honesto con el amasado y digo aquí ya voy a hacer mi rosca de reyes si me pongo a hacer una rosca de reyes la rosca de reyes va a funcionar muy bien pero al momento del horneado se va a ponchar porque no tiene la elasticidad necesaria y vamos a tener un pan completamente pesado y completamente ponchado entonces el 80% del trabajo y del éxito de un pan está en el amasado entonces aquí es donde yo les invito a que nos aventemos un buen amasado ¿cuál es el punto de un buen amasado? pues se le conoce como los que han hecho pan se le conoce como punto de ventana punto de ventana básicamente es mostrar una masa ahorita les voy a mostrar una masa pero es mostrar una masa en la cual tenga una elasticidad necesaria tal cual que se alcanza a poner tan delgada que se alcanza a ver la luz sin que se nos rompa ese es el punto de ventana en México un argot mexicano le conocemos como punto de calzón punto de calzón ahorita les voy a mostrar por qué pero básicamente me voy a aventar voy a platicar un poquito una historia que tengo escribí el libro de panes mexicanos de editorial Arús es un es un librazo ahorita se los voy a mostrar y en este libro cuando escribimos acerca del punto de calzón mi esposa que de alguna manera fue mi fue mi mi revisora ella me decía oye no seas naco irving no pongas punto de calzón eso no está bien y al final es algo que se habla en las panaderías que se funciona es argot de los panaderos entonces lo que hicieron las personas que editaron el libro fueron y le preguntaron a varios panaderos si conocían el punto de calzón y cuando lo validaron tres o cuatro en el libro está escrito como como pan de calzón porque como punto de calzón porque básicamente hay que decirle las cosas por su nombre y es el punto con el cual conocemos a los panaderos a la masa voy a mostrar aquí una masa ya ya completamente amasada esta masa yo tendría que seguirla amasando durante unos quince minutos por lo menos entonces voy a mostrar aquí como va a quedar una masa completamente amasada me voy a limpiar las manos un segundo para mostrárselas chef decirles que ya estamos más de dos mil conectados por favor compartan la receta con sus amigos para que deseamos muchos más y aprendemos a hacer esta riquísima rosca con el chef Irving Quiroz chef donde te pueden encontrar en redes sociales bueno pues miren a mi me pueden encontrar en redes sociales tengo una fanpage se llama chef Irving Quiroz y ahí me pueden encontrar me gusta mucho el instagram donde comparto mi trabajo en instagram estoy como Irving Q y también en twitter estoy como chef no como como Irving Quiroz entonces por ahí también hay sorpresas para los que nos sigan en la cuenta de instagram más tarde se los voy a decir recuerden la receta que estamos haciendo está en el sitio kiplimon.com yo estoy trabajando en Monterrey voy a aprovechar estoy trabajando en un proyecto que se llama Aula Sabor México es un espacio de perfeccionamiento gastronómico es una escuela por así decirlo donde queremos hacer las cosas bastante bien queremos hacer las cosas con calidad y estamos en Monterrey y estamos invitando a chefs importantes que vienen de diferentes partes no solo de México sino del mundo a enseñarnos a hacer buena recostería aquí en México entonces fíjense como aquí ya tengo una una masa perfectamente bien bien fermentada les voy a bueno bien amasada este es el punto que les quiero mostrar esta masa está muy muy bien amasada que si yo tomo un pedacito de la masa vean como yo voy a hacer esto aquí les voy a mostrar a la cámara esto es el punto de ventana es el punto de elasticidad necesario para que la masa se alcance a ver la luz a través de la membrana delgadita y que no se nos rompa y aprovechando también aquí tenemos el punto de calzón que les decía entonces por eso se le conoce como punto de calzón punto de media o punto de ventana entonces una vez que tengamos nuestra masa perfectamente bien elástica normalmente esto tardará unos minutos tenemos que tener una masa a 24 grados centígrados o sea por medio de fricción vamos a calentar la masa es imposible lograr una masa con el punto de ventana si no está la masa tibia entonces esta masa está lista vamos a ponerla en un tazón ligeramente engrasado aquí tengo un tazón limpio voy a usar siempre un poquito uso un poquito de aceite en spray y aquí vamos a poner la masa a reposar el aceite solamente es para que la masa no se nos pegue pero vean como la masa como está perfectamente bien amasada se puede hacer una muy buena bolita vean que bonita quedó esta masa huele muy bien y esta masa está lista para la fermentación se pone así un poquito más de de grasa y voy a taparla con plástico al contacto esta masa vamos a dejarla reposando alrededor de 40 minutos una hora hasta que doble el volumen es muy importante decir que no es cuestión de tiempo yo no les puedo decir en este momento que tiene que la masa dejar reposar durante 30 minutos o 40 minutos porque depende del clima ahorita está haciendo mucho frío en México al menos ahorita estamos en la ciudad de México transmitiendo en vivo y estamos muy frescos en Monterrey también está haciendo mucho frío pero si esta rosca la estuviéramos haciendo en un clima muy frío la mosca se va a tardar en fermentar una hora y media hay un truco muy bueno lo que yo siempre les digo a todas las personas que hacen pan es que que pregan su horno durante 5 minutos solamente pregan el horno que tienen en casa 5 minutos lo apagan que apenas esté tibio y ahí vamos a meter nuestra masa a fermentar y van a ver que en cuestión de 30 a 40 minutos vamos a tener una masa completamente crecida les voy a mostrar una masa fermentada y con esta masa fermentada vamos a continuar con el proceso de elaboración del pan aquí tenemos una masa es exactamente la misma receta a partir de medio kilo de harina con esta receta nos va a alcanzar para hacer una rosca de reyes tamaño familiar para unas 10 a 12 personas entonces vean como tengo esta masa y esta masa si la hubiéramos dejado crecer durante una hora posiblemente nos alcanzó en este volumen pero en peso sigue siendo lo mismo lo que ganó es aire entonces lo más importante de fermentar una masa no es que una masa esté crecida o que esté gorda lo más importante es que ha habido cambios estructurales en la masa y esta es una masa que ha fermentado vean esta masa ya huele a dejó de oler harina a mantequilla a huevo y ahora huele a un producto fermentado muy muy rico entonces ese es el momento ideal una vez que dobla su volumen para empezar a hacer nuestro pan Chef ¿cómo sabemos cuando ya está fermentada precisamente? justo es algo visual completamente hay que tratar de usar un bowl suficientemente grande para que veamos el tamaño como creció pero siempre va a ser el doble de tamaño lo que va a crecer entonces en este caso es evidente que la masa está lista si nosotros no tenemos el tiempo de hacer el pan y esperar a ver que el pan fermente no es necesario estar viéndolo podemos dejar el pan también fermentando en refrigeración en refrigeración la fermentación va a ocurrir muy lentamente inclusive yo podría hacer mi masa de Arroscas de Reyes el día de hoy dejarla fermentando toda la noche y el día de mañana va a aparecer la masa completamente crecida que creció muy lentamente por el refrigerador y al día siguiente elaborarla o sea el pan hay que tenerle mucho cuidado mucha paciencia y mucho cariño entonces aquí ya tenemos nuestra masa bien bien fermentada y lo que voy a hacer es la formación del pan vamos a colocar un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo así suficiente harina de esta manera vamos a hacer una una preforma que es como si estuvimos haciendo un baguette algo como esto ya la masa está perfectamente bien seca no se nos está pegando a la masa yo espero que ustedes en su casa se pongan a hacer pan siempre mi discurso es hacer pan es de lo más sencillo no necesitas tener una cocina perfectamente bien equipada no necesitas tener un título de chef no necesitas tener nada en especial nada más ganas de de hacer las cosas todos estos ingredientes se consiguen en el supermercado huevo mantequilla azúcar por favor traten de hacer pan en casa y en familia chef decirles otra vez cuál va a ser la dinámica vamos a regalar uno de tus libros cierto si vamos a regalar uno de los libros ya podemos platicar la dinámica un poquito por favor bueno pues básicamente las personas que hagan esta rosca vamos a tener una semana las personas que suban su foto con la rosca de reyes en kiwi limón y que nos taguen a irvin quiroz en facebook vamos a elegir cuáles son las cuatro mejores roscas de reyes las cuatro mejores roscas de reyes van a llevar uno de mis libros que me gustaría me gustaría presumirles mi libro por favor sí obviamente autografiado ahorita que tengo las manos limpias este es el libro panes mexicanos de editorial Ardús es un libro que funcionó muy bien ya tiene dos años que salió y tiene 70 recetas es un compendio de panadería mexicana donde hemos hecho un gran trabajo y el libro se ha vendido muy bien este libro lo pueden conseguir en tiendas de autoservicio en librerías en tiendas de prestigio y la verdad que funciona muy muy bien este libro son recetas que sí sirven son recetas muy muy fáciles de seguir están en un lenguaje muy muy sencillo la receta de la rosca de reyes es la receta que está aquí yo normalmente las recetas que utilizo son las mismas soy un chef que comparto lo que sé entonces no hay no hay secretos esto es lo que hay entonces llévelo por favor es el libro de los panes mexicanos muchas gracias entonces formamos aquí nuestra 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 tira por así decirlo vamos a colocar un poco más de harina y aquí lo que voy a hacer yo podría adelgazar mi masa muy larga y formar la rosca de reyes pero voy a mostrar cómo haríamos una rosca de esta manera para meterle los muñequitos ahorita vamos a platicar acerca de de la historia de este de este pan tan bonito los que no conocen el pan la rosca de reyes que están viéndonos fuera de México ahora les voy a platicar de qué se trata pero básicamente vean la masa la estoy adelgazando vean cómo estoy tratando de que quede lo más parejo posible esta masa la refrigeramos al menos una media hora para que también tenga este este cuerpo vean cómo quedó la masa bastante bastante regular aquí estamos haciendo un rectángulo muy bien y lo que vamos a hacer es que vamos a usar muñequitos de plástico quiero mostrarles estos muñequitos de plástico estos muñequitos los venden en cualquier tienda de materias primas son muñecos para roscas son muy baratos nos venden una bolsa de 50 muñecos posiblemente por 15 pesos y normalmente el panadero es el que los esconde en la rosca de reyes este pan tiene escondidos varios muñecos y nos juntamos los mexicanos la noche de reyes que es el 6 de enero a cortar rosca de reyes la persona que le sale el muñequito no es mala suerte es una bendición y básicamente a la persona que hace el muñequito va a ser el padrino del niño dios que estuvo durante la navidad en el pesebre de las casas y este padrino del niño va a cuidar al niño hasta el día 2 de febrero que es el día de la candelaria y el día 2 de febrero va a vestir al niño y vamos a festejar con una tamaliza y con atole entonces vamos a la persona que le toque el muñeco normalmente le va a tocar pagar el atole y los tamales entonces ahorita hay pastelerías que nos venden roscas de reyes con 5 muñecos y de diferentes colores y al que le sale un muñeco rosa le toca poner la casa y al que le sale un muñeco verde le toca poner los refrescos y al muñeco azul los tamales y así es una manera muy padre de hacer rosca de reyes ustedes si compramos roscas de reyes en la panadería y nos dice el panadero que tiene 3 y queremos ponerle 6 podemos ponerle inclusive nosotros un muñeco sin que se vea se lo podemos incrustar por debajo de la rosca de reyes y de esa manera podemos ponerle un poquito más de muñecos y es un buen truco para hacerlo la historia de la rosca de reyes tenemos nuestra masa muy bien puesta aquí ponemos los muñequitos si quisiéramos en este punto podemos rellenar una rosca de reyes con queso crema con dulce de leche o con la misma fruta cristalizada en este caso a mi me gusta la rosca de reyes que sepa a pan que sepa a naranja tal cual pero en este punto podemos hacer un relleno y podemos ir aquí doblando nuestra masa de manera que vayamos escondiendo los muñequitos y de esta manera vamos a tener una rosca mucho más pareja y va a crecer mucho más bonita entonces aquí vamos a ir doblando nuestra rosca de reyes de esta manera que vaya quedando bien parejita y la historia de la rosca de reyes la rosca de reyes en México tiene una herencia española ellos le conocen como roscón de reyes pero la rosca de reyes es más bien francesa en Francia le conocen como la galette de roa la galette de roa básicamente se hace con masa hojaldre se rellena de un dulce de almendra que se llama frangipan y se le pone una feb la feb en francés quiere decir aba y una aba puede ser un muñeco de porcelana en Francia cada año buscan cambiar la feb de repente puede ser una torre Eiffel o puede ser un baloncito o puede ser un barquillo o puede ser un niño o puede ser cualquier cosa yo cuando tengo oportunidad de probar una rosca una galette de roa me quedo con las feb si tengo una colección ahí en mi casa de algunas que hoy pudiera haberles traído algunas para que las vieran entonces en México usamos los muñequitos de rosca de reyes podemos usar algún anillo para no sé dar una sorpresa y dar una idea para la pedida del compromiso nada más que no se la saque la suegra porque si no se viene que casar con la suegra entonces aquí es importantísimo que las cerraduras estén hacia abajo y vamos a empezar a apretar nuestra masa de roscas y ahí en este momento la persona que está haciendo la rosca de reyes no sabe en dónde quedó el muñeco o sea creo que a veces nos dicen por favor que nos indiquen dónde está el muñeco yo creo que tiene que ser a la suerte entonces ya que tenemos ahí nuestra masa bien bien parejita véanlo vamos a hacer esto y vamos a hacer un cierre vamos a abrirle aquí de uno de los lados vamos a colocarle esto así y aquí cerramos y le damos un pellizquito y de esta manera aquí trabajamos un poco más para que nos quede perfectamente bien bien hecha nuestra nuestra rosca de reyes no sé si hay preguntas de personas que estén por ahí nos preguntan que si nos pasamos de harina en ese paso y nos empieza a quedar muy dura o se empiezan a formar grietas ¿qué podemos hacer? realmente si aquí hay que trabajar la masa con muy poca harina así como lo estoy haciendo yo pero si tenemos demasiada harina nos van a formar grietas pero por suerte la masa va a fermentar y estas grietas que pueden tener aquí con la fermentación se van a borrar es como un estiramiento de piel y al final cuando la tengamos horneada no va a pasar nada nada más que si está demasiado empanizada que se nos pasó la harina solamente con una brochita vamos a quitarle el exceso antes de ponerle en charrola pero es muy fácil no tienen que tener miedo hay que atreverse a hacer la rosca de reyes en casa entonces una vez que ya tenemos nuestra masa nuestra rosca de reyes bien formada vamos a utilizar una charola en este caso es una charola vamos a poner un poquito de papel horneable o un tapete de silicón en este caso es un poco de mantequilla y harina y vamos a colocar nuestra rosca de reyes aquí a la mitad y vamos a darle una forma ovalada la rosca de reyes uno de los significados de la rosca de reyes es que se tiene el muñequito no es un muñequito representa el niño dios y el niño dios se esconde en la rosca porque cuando nació Jesús hubo un rey que se llamaba Herodes y el mandó la profecía decía que iba a nacer el nuevo rey del mundo entonces el mandó a matar a todos los niños recién nacidos entonces Jesús bueno San José y la Virgen se estuvieron escondiendo y los reyes magos fueron guiados por las constelaciones para llegar al pesebre entonces se dice que una de las costumbres de esconder al niño es para recordar esa época de la rosca de reyes y ahora vamos a colocarle en este punto vamos a elaborar una masita que es esta famosa masa de azúcar que para elaborarlos muchas gracias muchas gracias aquí a mi a mi asistente vamos a hacer una mezcla de harina es muy fácil esta masa harina azúcar glas también la receta la pueden conseguir en kiwilimon.com vamos a al final de la transmisión también decirles que podrán encontrar el enlace de esta receta en los comentarios por el momento no funciona el enlace por lo que no se las ponemos pero les prometemos que ahí en www.kiwilimon.com la van a encontrar y si no me pueden escribir un correo y con mucho gusto les puedo mandar la receta no sé lo que me estoy metiendo pero si es verdad que les puedo mandar la receta con mucho gusto es la receta que está en el libro de panes mexicanos entonces vamos a comenzar mezclando harina con azúcar glas y mantequilla y vamos a empezar a trabajar esta masa esta es una masa idéntica a la masa para hacer conchas las que las conchas llevan misma cantidad de azúcar glas manteca vegetal y harina y nos va a ir quedando aquí una masita como una plastilina vamos a ver que fácil se hace y una vez que tengamos nuestra masita casi lista le vamos a agregar una yema de huevo la yema de huevo es para darle un poquito más de color y para que la masa quede más más suave y más se preste a trabajarla mejor entonces aquí estoy trabajándola con mis manos vean que fácil tenemos ahí una una masita quisiera mandarle un saludo a toda la gente de Monterrey de Aula Sabor a toda la gente de Toluca a mi familia a mi esposa y a mi hijo Santiago que están en Monterrey espero que estén viendo esta transmisión chef te mando a felicitar mucho de paso de verdad que les encantan tus recetas todos queremos el libro está padrísimo y que gran clase de verdad que honor tenerte aquí en Divo Limón muchísimas gracias el honor es mío la verdad que teníamos ganas de venir desde desde pan de muerto pero no pudimos coincidir y pues aquí estamos con mucho gusto creo que es una gran época para hacer para enseñar a hacer la la rosca de reyes este enlace va a estar ahí todo el tiempo entonces hagan siempre traten de hacer la rosca de reyes en casa un consejo que les doy es que siempre traten de comprar pan en la panadería de la esquina hay que enaltecer el oficio de la panadería les mando un un saludo a todos los maestros panaderos de México y a los maestros panaderos del mundo estoy trabajando ahorita muy muy fuertemente con una fábrica de levaduras y estoy haciendo una gira se puede decir por Centroamérica y Caribe estuvimos hace poco en Guatemala y estuvimos hace cerca de tres semanas en Nicaragua y próximamente vamos a estar en Costa Rica trabajando de la mano con los maestros panaderos de Centroamérica entonces la verdad que es un oficio muy muy bonito ser panadero a mi me llena de orgullo considerarme panadero soy chef repostero pero siempre la panadería es algo que me llena de orgullo aprendí la panadería de mis padres ellos tenían un negocio de panadería en Toluca que yo soy originario de allá y después también mi abuelo tenía su horno de panadería en Temuaya que es un pueblito cerca de Toluca y pues a mí me tocó de alguna manera profesionalizarme estudié gastronomía pero ahora soy se puede decir que especialista en panadería y un vocero de la panadería mexicana vean como ya tenemos nuestra masa como una plastilina está perfecta ¿nos puedes decir un poco cuáles fueron los ingredientes que agregamos a esta masa ¿sí? básicamente es mismas cantidades de azúcar harina mantequilla y una yema de huevo si ponemos 50 gramos de cada uno va a quedar perfecto y al final una yemita de huevo si usamos 100 gramos de cada ingrediente utilizaremos un huevo entero o dos yemitas de huevo pero nos va a quedar la masa así si la masa nos queda ligeramente aguada como a mí me quedó podemos agregar una polveadita de harina para dejarla en este punto y no pasa nada siempre es importante mantener la mesa muy limpia ahí está voy a pasar aquí uno de estos trapos para seguir con la con la presentación muy bien entonces tenemos aquí nuestra masa perdón nuestra rosca perfectamente bien elaborada ¿dónde están los muñecos? no sabemos tenemos nuestra masa para tapar la rosca de reyes y vamos a utilizar un brillo de huevo para el brillo de huevo básicamente yo mi truco es utilizar un huevo entero sal y azúcar creo que tenemos algún comentario chef ahí nos preguntan volvimos a fermentar ¿cuántas fermentaciones llevamos en total? realmente hicimos nuestra masa la voy a voy a recapitular hacemos nuestra masa punto de ventana la masa se pone a fermentar la masa fermentó va a una fermentación apenas y con una fermentación cuando dobló su volumen es cuando formo mi pan y en este momento se está llevando a cabo la segunda fermentación o fermentación final que es una fermentación que va a durar mientras que yo la estoy adornando la masa ya está reposando y vamos a dejarla reposar un rato más pero un pan antes de meterlo al horno necesitamos la primera fermentación y la fermentación final en este caso vean tenemos yo el brillo de huevo siempre hay personas que ponen un huevo o solamente yemas o huevo con agua o leche con huevo yo siempre uso un huevo pongo una pizquita de sal una pizquita de azúcar les voy a platicar que pasa si yo solamente bato un huevo así completamente sin nada de azúcar y sin nada de sal cuando yo le paso la brocha normalmente se me va media clara la clara es un núcleo que siempre va completo y va muy lleno entonces en este momento cuando yo le pongo la sal la sal rompe la estructura de la clara de huevo y el azúcar va a contrarrestar el sabor salado y va a ayudar a que el pan caramelice mejor entonces siempre un buen truco es un huevo una pizquita de sal una pizquita de azúcar y vean como nos va a rendir para muchísimos panes si nosotros ponemos solamente el puro huevo solito con cuatro roscas de reyes hay que usar otro huevo entonces aquí quedó muy bien Chef ¿la temperatura del horneado varía según donde estemos viviendo? no realmente no la temperatura del horneado es siempre la misma lo que varía dependiendo el lugar donde vivamos es el tiempo de de fermentación pero la temperatura siempre si yo si yo hiciera una rosca de reyes en Monterrey en Toluca o en China se va a cocinar siempre siempre a la misma temperatura lo que va a ser la pues lo que hace el lugar es que nos va a tener un poco más de fermentación más rápido o más lento pero la la temperatura de cocción del horno siempre es la misma en este caso vamos a cocinar nuestra rosca de reyes a 170 grados centígrados si yo tengo un horno de convección podríamos utilizar 160 grados y un horno de casa 180 grados pero 170 es un muy buen punto de partida vamos a terminar nuestra rosca de reyes adornándola básicamente con esta masita que ya aquí tenemos voy a cortar varios tantos del tamaño de una uva grande quizás ahí está o un limón chico y aquí lo que voy a hacer es vamos a formar estas masitas ¿me regalas un poquito de harina? claro fíjense muy bien vamos a polvear un poquito vamos a poner un poquito de harina como si fuéramos a hacer una tortillita y aquí vamos a tapar justo donde está nuestra unión para que de esta manera se vea estética y no se vea donde fue donde se juntó la rosca de reyes o donde la empezamos de esta manera ya no sabemos y yo siempre mi consejo es que seamos muy simétricos si yo pongo una masa por aquí la siguiente la voy a poner exactamente enfrente porque de repente me quedan unas roscas con cuatro pero sin simetría entonces lo bonito de una rosca es que también se vea se vea antojable y que se vea bonita entonces en este caso vean como estoy poniéndole un poquito de masa hay a muchas personas que les gusta esta masa azucarada les comentaba hace rato aquí en el estudio de Kiwi Limón que hay pastelerías que están haciendo roscas ya solamente con masa azucarada a mi en lo personal no me encanta porque necesitamos adornarla con frutas cristalizadas entonces aquí vamos a usar seguimos siendo muy muy simétricos y ahí me queda espacio todavía para dos pedacitos más de masa vean como le voy poniendo un poquito más de azúcar aquí esta azúcar a mi me encanta siempre siempre donde veo yo una rosca de reyes ahí es donde corto y hay algo que también me pasa que cada año que yo corto rosca de reyes siempre me sale el muñeco entonces pues para mi es una bendición estar premiado con un muñeco antes de personas que hasta se lo tragan algo que ayer estaba leyendo de las personas que se tragan el muñeco pues es que es malo para la salud pero lo más importante es que no se deben de hacer rosca o sea que compartan los tamales ¿no? Chef en esta ocasión utilizamos levadura seca pero ¿qué pasaría si utilizamos levadura fresca? esa es una muy buena pregunta en este caso utilizamos levadura seca si yo utilizo levadura fresca hay que utilizar el doble entonces si en tu receta dice 10 gramos de levadura y tú tienes en tu casa levadura fresca tienes que usar 20 gramos siempre hay que usar el doble de levadura fresca y la mitad de levadura seca en las recetas del libro siempre vienen con levadura seca porque es una levadura que está más al alcance puedes ir al supermercado y está más al alcance de todos y es un producto que te dura más pero la respuesta es si usamos levadura fresca mantenerla siempre refrigerada y usar el doble de cantidad entonces ahora es la la forma de viene una cosa que a mí me gusta mucho es el adorno de la rosca de reyes vamos a utilizar fruta cristalizada en este caso tenemos higos vean que bonitos higos nos consiguieron son higos cristalizados son unas pieles de de naranja bien bien cristalizadas tenemos aquí un poco de tuna tenemos biznaga quiero hablar un poquito acerca de de la biznaga o acitrón básicamente el acitrón es una es un cactus que crece en los desiertos de México y este cactus se deja crecer más o menos unos 40 centímetros de de alto y después de que se tiene ya el el cactus se le quita la piel se le quitan las espinas y al corazón se pone a cristalizar y una vez que el corazón está cristalizado se obtiene este este dulce que es un es un dulce que se le conoce como acitrón o biznaga y es típico en muchas recetas de México como los chiles en hogada el acitrón está en vías de extensión y a mí en lo personal si encuentro acitrón se lo pongo y si no podemos utilizar también ate que es el ate es mucho más elástico y el acitrón después del horneado queda un poquito el acitrón queda un poquito cristalizado y un poquito duro entonces a mí me gusta mucho utilizar pues el el ate entonces vamos a empezar a adornar nuestra rosca de rayas de manera perdón ¿esta masa es la misma que se utiliza para las conchas? la masa para tapar para tapar conchas es prácticamente idéntica solamente que la de las conchas lleva azúcar glas manteca vegetal y harina y aquí estamos usando mantequilla y una yema de huevo para darle un toque más más elegante pero si tenemos masa para tapar conchas funciona de igual manera aquí voy a ponerle algunos higos también la rosca de reyes ponerle tanta fruta asemeja las coronas de los reyes de los santos reyes esto son las frutas cristalizadas asemejan las joyas de los santos reyes y es una rosca en forma en forma de de elipse o en forma circular que representa en el en la forma cristiana pues el amor infinito de Dios entonces que no tiene ni principio ni final entonces aquí básicamente estamos adornando nuestra rosca de reyes de manera que nosotros queramos para mí siempre una rosca de reyes debe tener suficiente fruta una rosca de reyes no debe ser pobre entonces aquí vamos a a lucirnos con mucha mucha fruta que es algo algo delicioso que tenemos aquí en México tenemos en México grandes frutas entonces vamos a ponerles suficiente fruta que me falta vamos a ponerle unos pedacitos de de tuna cristalizada y podemos utilizar prácticamente cualquier fruta que tengamos cristalizada que hayamos conseguido el chiste es darle una apariencia muy muy bonita entonces aquí está nuestra rosca de reyes por último esta rosca vamos a darle un toque vamos a colocarle un poquito de azúcar si me regalas un poquito de azúcar ahí la tengo ya la vi vean con la mano bien limpia esta es una rosca de reyes completamente para comerse se ve muy muy bien vamos a utilizar azúcar refinada o azúcar de la que tengamos en nuestra mano y vamos a darle esta pasadita para que se vea bien nevadita dos pasaditas de azúcar miren que bonita se ve muy bien y en este momento este es un buen momento para dejar reposar nuestra masa esta rosca de reyes hay que dejarla reposar yo diría unos 40 minutos más porque como la masa ya tiene encima fruta la levadura la masa es más pesada entonces hay que darle tiempo a que la masa crezca les voy a mostrar una más una rosca vean como esta se ve apretada les voy a mostrar una rosca que se ve ya completamente reposada vean esta la hicimos ahorita antes de comenzar la grabación y vean como es una masa que ya está más esponjada un buen punto para saber si la masa no nos pasamos de fermentación es así de fácil vamos a presionar la masa y si la masa regresa o se desaboya por así decirlo está lista para estar horneada entonces esta masa esta rosca de reyes está lista para el horno vamos a meterla en el horno a 170 grados centígrados y va a estar en el horno durante unos 25 a 35 minutos recuerden que el tiempo lo va a decir su horno pero hay que sacarla en el momento que esté la rosca completamente cocidita justo como esta entonces esta vamos a meterla en nuestro horno que ya está lista chef pasaremos a contestar algunas preguntas una pregunta ¿se puede refrigerar esta masa? si la masa de rosca de reyes y de cualquier pan se puede refrigerar vamos a dejarla refrigerada durante por ejemplo si yo tengo que hacer algunas cosas yo puedo hacer mi rosca terminada la puedo dejar refrigerando de esa manera voy a desmener de alguna manera la fermentación voy a hacer una fermentación lenta y cuando regrese a la casa prendo mi horno y mi masa ya va a estar lista recordemos que la fermentación también ocurre en frío y esta masa para la gente que nos ve en otros países sería yo la hornaría aquí a 180 grados centígrados celsius serían unos 350 grados fahrenheit 350 340 en un horno de convección es la temperatura ideal para para esta esta masa entonces aquí lo que vamos a mostrar es una una rosca completamente terminada vean aquí como tenemos una rosca muy bonita esta es la la ocasión especial para tener una rosca en casa con que la acompañamos siempre pues con una buena taza de chocolate y una buena taza de café entonces vamos aquí a cortar la rosca y esperemos pues que no me salga el muñeco si me sale el muñeco tendremos que regresar con una receta de tamales ¿no? nos puede recordar tus redes sociales por si quedó alguna duda manden un mensaje por favor con gusto mira en mis redes sociales en facebook tengo una fanpage como chef irving quiroz instagram estoy como irving q en twitter estoy como irving quiroz y ahí pueden encontrar todos mis datos cualquier duda que tengan soy un chef muy activo que estoy siempre respondiendo dudas cualquier duda que tengan de panadería me encantará por favor darles una ayudada y recuerden nuevamente que tenemos una sorpresa vamos a regalar cuatro libros de mi autoría el libro de panes mexicanos a las cuatro mejores recetas o fotos que suban la foto de la rosca de reyes que prepararon con esta receta si le pueden poner por ahí un papelito con el hashtag kiwi limón o irving quiroz para saber que son que están hechas con esta con esta receta que están que están recientes y las cuatro mejores fotos elegidas por mi son las que se van a llevar un libro nosotros mismos se los vamos a mandar autografiado hasta su casa es importante que estén en el territorio nacional que sea en méxico y las personas que también suban su foto y que nos traguen en instagram en irving quiroz irving q también hay un libro que yo les voy a mandar personalmente desde monterrey para ustedes para ustedes entonces apresurense hacer sus rosca de reyes vamos a cortar una rebanada y agradecer gracias a que esta receta les haya gustado muchísimo y muchas gracias aquí willy mo por este espacio me gusta ¡Hum!